Bueno, contentos obviamente por la clasificación, antes que nada cumplimos nuestro primer objetivo que era poder pasar a todo el final. Lo que es respecto al partido, creo que no fuimos bien, creo que no fuimos un gran partido o por lo menos el partido que pretendíamos hacer, desde la intensidad, desde la determinación de lo que teníamos que o lo habíamos planteado para jugar mejor de lo que hicimos. Sabemos, o por lo menos este partido nos deja una enseñanza, espero que seamos conscientes de eso, que los partidos de Copa son difíciles, son complicados, nos tocó perder, como te digo y te repito, espero que hayamos aprendido de los errores que hemos cometido, porque a partir de octavo final sabemos que esto no lo vamos a cometer, porque si no quedamos eliminados en una competición así, así que, como te digo y te repito, creo que el cachetazo vino en un momento donde no podemos permitir esto, esto nos ayudará a crecer, es un plantel que tiene autocrítica y eso es bueno, así que creo que tenemos que seguir, si bien creo que el partido tal vez no lo merecimos perder, por todas las diferencias como fue, realmente creo que no hicimos el partido que esperábamos. Diego, buen día, te quiero preguntar, primero cómo estás desde lo físico, hacía mucho que no jugabas 90 minutos y sé que siempre tenés ganas de estar todos los partidos y si con un huracán, ¿crees conveniente estar o preferís jugar el martes por la copa más allá de estar clasificados? Arranco con la segunda, yo no decido, sinceramente, o no elijo los partidos, si el martes o antes es un tema que lo decidirá el cuerpo técnico, obviamente lo iremos viendo de acuerdo a cómo esté físicamente y ahí vengo a la primera pregunta que me hiciste, me siento bien, la verdad que estoy contento porque pude terminar el partido, hacer 90 minutos, después mucho tiempo, el postpartido es lo que siempre me ha preocupado, no tanto el partido porque cuando uno entra en calor o con algún anticlamatorio la rodilla responde, siempre he tenido dolores después del postpartido y esos dolores, la verdad que cada vez están mejor, hoy me permite entrenar, Mariana seguramente también y después mañana obviamente el cuerpo técnico decidirá que es lo mejor, ya sea para el equipo y para mí el tema de mi vida. Diego, buen día, estamos en vivo para Central Fox, marcaste, espero que aprendamos de lo que fue la derrota ante Guaraní, ¿por dónde se explica? ¿Estaban confiados de que estaban controlando el partido? ¿Faltó determinación como marcó Saja en el final del partido y también de tu entrenador? ¿Coincidís con eso o para vos hay algún otro aspecto que haya que marcar como para que no vuelva a pasar en lo que viene de la Copa Libertadores? Coincido con lo que dijo Sebastián después del partido, creo que nos faltó determinación, nos faltó intensidad, si bien creo que el partido veíamos que lo teníamos controlado, yo tenía la sensación por lo menos dentro del campo que necesitamos hacer algo más para ganarlo y no lo hicimos, como que dejamos pasar esa oportunidad, sabíamos que era importante para nosotros, no solo el hecho de clasificar ya por resultado en sí nuestro, sino para terminar primeros en el grupo, que es importante, y bueno, lamentablemente no hicimos como dije anteriormente el partido que pretendíamos o que queríamos, también hay un rival, son partidos complicados, la Copa Libertadores sabemos que es difícil, pero como dije anteriormente creo que es importante aprender de lo que se hizo mal, porque a partir de ahora sabemos que no nos podemos equivocar más a partir de la Copa Libertadores. Diego, en un momento Boca marcó que Boca y Corinthians quizás estaban un paso adelante en lo que es la Copa Libertadores y que eran los candidatos, ¿coincidís con ese pensamiento? ¿Crees que Racing puede ser otro candidato o está muy lejos de esos dos equipos que no hablé anteriormente? Coincido con lo que dijo Diego, creo que hay equipos obviamente, por presupuesto también, están por adelante, como el caso de Boca, Corinthians, el mismo San Pablo creo que es que es un gran equipo, más allá que todavía no está asignado, por no, precisamente. Ahora el fútbol a veces los presupuestos no cuentan, los partidos hay que jugar, son todos los partidos difíciles, entonces creo que hoy sobre la carta creo que no somos candidatos, sabiendo que la Copa Libertadores es muy difícil, siempre elegimos desde el primer momento, muy complicado ganarla, ganarla gana uno, pero esto no quiere decir que nosotros no jugaremos hasta el máximo, daremos todo, todo lo que tenemos y más para poder llegar los manejos posibles, para poder representar a Racing de la mejor manera, para ser competitivos, que es lo que queremos, pero bueno, somos conscientes que por ahí hay equipos que, como te dije y te repito, presupuestariamente están por encima de nosotros. Diego, buen día, estamos en vivo para DeporTV, consultarte si empezaron a mirar el cuadro, ante la posibilidad, hablabas de ganar el día martes para asegurar el primer lugar, clasificar con la ventaja de localía, a partir de octavos, ¿se pusieron a observar o tienen alguna preferencia con los posibles rivales? No, no, todavía no, todavía no hemos mirado nada, hay que esperar obviamente, ver cómo termina, no solo nuestro grupo, sino los demás. Nosotros hoy pensamos en Huracán, en hacer un gran partido el sábado, sabemos que es importante levantarnos rápido después de una derrota, ya sea en el campeonato, que es importante, siempre dije que no tenemos que desviar el campeonato, sino que es un objetivo también nuestro, tratar de estar en el lote de los de arriba, y después se va a afrontar el partido el martes también, de la mejor manera, porque, como te digo y te repito, es importante ganar y terminar los primeros en el grupo. Diego, ¿qué tal? Estamos en vivo por Radio Belgrano. Te quería preguntar, vos jugaste los mejores torneos en Europa, ¿podés compararlo con la Copa de Libertadores a nivel organizativo, a nivel futbolístico, ves muchas diferencias? Son dos campeonatos donde están los mejores, obviamente, está claro, de cada continente, si noto, obviamente, alguna cosa en la organización, es diferente, los viajes, hay cosas diferentes respecto a Europa, pero los campeonatos son muy difíciles en los dos, sabemos lo difícil que es la Copa de Libertadores, me ha tocado jugar en el 2003 y lo estoy viviendo ahora, donde estoy acá estante, y es muy competitivo, sobre todo este año creo que están los grandes de cada país, y es una Copa Libertadores interesante, y a su vez, muy difícil. Diego, es un plantel este que no está acostumbrado a perder, ya había pasado en algún momento el año pasado, después partido con Olimpo, en un vestuario que estaba cabizbajo, obviamente por una derrota, lo vi golpeado también, después de correr el partido con Guaraní, te consulto si este es el momento el que vos tenés que aparecer, por el liderazgo que tenés, por la ascendencia de ese grupo, ese momento donde tenés que laburar desde lo humano para levantar el plantel lo más rápido posible. Bueno, creo que somos conscientes, no solo yo, el grupo es inteligente, es un grupo muy inteligente que sabe lo que hay que hacer, que hay que levantarse rápido, que hay que tratar de ganar el sábado, porque yo siempre digo que las victorias son importantes por el ánimo, por la confianza, como si también es difícil cuando te toca perder dos o tres partidos seguidos, entonces la idea es levantarse rápido, y en este plantel, como te digo y te repito, hay jugadores inteligentes que saben lo que hay que hacer, se perdió un partido, no hay que hacer tampoco demasiado drama, hay que tener equilibrio, sabiendo que las cosas tienen que mejorar, somos conscientes, como dije antes, es un equipo que es un grupo que tiene autocrítica, que es importante, y bueno, esperemos mejorarlo y poder ganar una proyección. Diego, sin ser injusto, obviamente sin hacer nombres propios, pero en este caso debo hacerlo, ¿han sentido mucho la ausencia del Lolo y Agüe, más allá de que esto sea un equipo como bien marcaste, ¿se ha sentido mucho en el funcionamiento del equipo? Son jugadores importantes, eso está claro, son jugadores que venían jugando con regularidad, y obviamente que son jugadores que se pueden llegar a sentir, más allá de que siempre repito que somos un muy buen grupo, y los jugadores que le ha tocado reemplazar lo han hecho bien y en otro momento no se ha notado, pero son jugadores importantes y lo sabemos, lo tenemos claro, y ojalá lo podamos recuperar lo antes posible, porque además te permite también otra rotación. Diego, Racing tiene un plantel con mucho recambio y eventualmente cuando produce variantes en cambio de esquemas, han marcado con 3, han jugado con engancha, han jugado 4-4-2, han cambiado un estilo y siempre ha funcionado. ¿Pensás que tal vez es momento o no de elegir por una postura definida en base a lo que viene o no? ¿Pensás que se puede seguir explorando en nombres, en posiciones? Bueno, yo creo que en el fútbol siempre hay que reinventarse, me da esa sensación, creo que el cuerpo técnico lo está viendo, como bien dijiste antes, creo que nos ha ido bien, jugando con línea de 3, como en Perú, creo que hicimos una partida, y bueno, creo que lo están haciendo, están cambiando de nombre, están en rotación y el equipo no lo ha sentido demasiado. Como digo, no hay que hacer tampoco hoy por una derrota una revolución, hay que estar tranquilos, sabiendo que tenemos que mejorar, eso está claro, y lo sabemos, somos conscientes, así que esperemos en los próximos partidos poder, como dije antes, poder levantarnos. Jonathan Chavero, estudiante de periodismo deportivo, te quería preguntar cuáles son aquellas pareencias que tiene Huracán para poder Racing ganar el partido del sábado. Mirá, Huracán es un gran equipo, creo que es un equipo que juega bien, que intenta jugar bien, tiene jugadores de buen pie, Valencia seguramente tendrá, es difícil de ver de comentártela, seguramente haremos la reunión entre Manini pasado y luego lo haremos, iremos viéndolo, no lo quiero comentar hoy acá en público. Todos los equipos tienen alguna falencia y trataremos nosotros de poder hacerse anotar, sabemos que han jugado ayer y trataremos de tener intensidad el sábado, tratar de controlar el partido, jugamos de local y necesitamos ganar, así que enfrente, como te digo y te repito, tendremos un gran equipo como Huracán, porque creo que juega bien, hay que tener mucho respeto, pero depende pura y exclusiva de nosotros, a ver cómo estamos el sábado. Nico, buen día. Pensando en octavo de final, ¿preferirías jugar contra otro equipo argentino o ves más peligroso para ir un cruce con San Lorenzo, Huracán, hasta River quizás? Ya en un octavo de final creo que es difícil elegir, son todos los partidos complicados. Seguramente habrá cruces argentinos, porque la mayoría se clasificará, así que esperemos, vamos a ver. Tal vez por un lado sería beneficioso por los viajes y por el otro lado no tanto, porque nos conocemos mucho en el fútbol argentino y los equipos argentinos son muy difíciles, compiten mucho, pero bueno, veremos qué es lo mejor, lo decidirá el destino, veremos cómo terminamos en la clasificación y después que sea lo mejor. Sabemos que de una manera a otra trataremos de dejar todo y pasar los octavos de final. Acá Lucas Centurión de Instituto Crónica, te quiero preguntar acerca de cuál crees que es la mejor virtud de este Racing, sabiendo de que junto con Boca ya están clasificados a los octavos de final y otros equipos argentinos que todavía no pudieron conseguir la clasificación. Bueno, creo que es el ser compactos, lo hemos demostrado ya en el torneo pasado y creo que es una virtud grande de este equipo, ser un equipo difícil de afrontar, hemos recibido pocos goles y creo que eso es fundamental como para poder lograr cosas. Tal vez nos falten cosas, obviamente, como cualquier equipo que intentamos siempre mejorar, pero creo que la virtud nuestra debe ser un equipo incómodo para cualquiera. Diego, el otro día Miguel Jiménez, el vicepresidente, se expresó en cuanto a que van a hacer todo lo posible para intentar conversarte de seguir un año más o un tiempo más más allá del 2015. ¿Puede haber Milito 2016 o todavía no lo analizás? No me lo puse a pensar, sinceramente, siempre lo he dicho, voy día a día, me pongo objetivos muy cortos, disfruto lo que hago, disfruto el entrenar, el jugar, el vivir lo que estamos viviendo, pero no pienso más allá de diciembre, no pienso más allá de junio, en realidad me pongo objetivos muy cortos, si bien tengo el contrato hasta diciembre, veremos que es lo mejor, hoy estoy bien, me siento que le puedo dar cosas al equipo y mientras sea así voy a seguir, mientras tenga estas ganas y esta pasión y el físico obviamente me lo permita, voy a seguir, después veremos, no me quiero aventurar, ni decir nada por el momento, como te digo, voy día a día. Diego, ¿qué tal? Para EPN107.9, preguntarte sobre el sistema táctico, ¿cuál es el que más te gusta a vos personalmente? ¿Qué es lo donde te sentís más cómodo? O para ver fútbol, ¿cuál es el sistema táctico que más te gusta? Es que el sistema táctico yo pienso que te lo hacen los jugadores, la característica de cada jugador o la característica del plantel que tengas, yo no tengo problema en jugar en ningún tipo de sistema, a lo largo de mi carrera he jugado con distintos sistemas y de en todo me he adaptado, me he sentido cómodo, siempre he tratado de adaptarme yo al sistema, y a los nombres o a los compañeros que tenía al lado, así que no tengo un sistema táctico favorito, obviamente, que como delantero me gusta siempre arrancar y llegar con facilidad al arco de frente, pero como te digo y te repito, depende también un poco de las características que tengas dentro de un plantel. Diego, para vos te lo escogió, obviamente el objetivo es ganar la Copa Libertadores, ¿no? Pero en el caso de que esto no llegue a pasar, ¿hasta dónde crees que debe llegar Racing para decir, bueno, hicimos una buena Copa Libertadores y no reprocharse nada? Nosotros no nos ponemos un límite, para nosotros jugar esta Copa es un sueño y soñamos en llegar lejos, eso está claro, no nos ponemos a pensar, bueno, si estamos en cuarto estamos contentos, nosotros afrontamos cada partido como una final y después el destino dirá hasta dónde somos capaces de llegar, pero el sueño nuestro es llegar hasta la final, eso está claro, entrenamos todos los días para cumplir ese sueño y ese objetivo, no nos ponemos un objetivo corto, soñamos, después veremos hasta dónde somos capaces de llegar. Diego, acá para el Tren Deportivo, ¿hablas en estos momentos con Brian Fernández, ya que al delantero le está costando llegar al gol, le contás de tu experiencia? Sí, sí, he hablado con Brian, obviamente es muy joven, a todos nos ha tocado en algún momento pasar por alguna situación similar, él sabe que tiene tranquilo, lo importante es que tiene chances y bueno, el gol le va a llegar sin duda, sin duda, lo importante el trabajo que hace para el equipo, es un gol que a nosotros nos puede brindar mucho y de hecho nos está brindando, tiene que ir madurando y es normal y que así suceda, me parece que tiene que estar tranquilo y él lo sabe y como siempre le digo, lo importante es estar tranquilo y sobre todo tener las situaciones que está teniendo. Últimas dos preguntas. Diego Martín López López de Radio Rivadavia, consultarte por Andrés D'Alessandro que el otro día en el partido frente a estudiantes, se lo vio en el estadio, que lo fue a ver, fue compañero tuyo, ¿hay alguna chance de poder convencerlo? Se sabe que está bien en Brasil, pero bueno, son amigos, ¿hay alguna posibilidad de convencerlo para traerlo a Racing? Mirá, tengo una gran relación con Andrés, porque he tenido la suerte de jugar con él, nos conocemos ya de la época de aquella selección de Bielsa del 2003 y bueno, tuvimos dos años en Zaragoza, lo conozco muy bien, pero sé que es complicadísimo, me parece. ¿A quién no le gustaría jugar al lado de un jugador como Andrés, no? Creo que cualquier jugador te diría que sí, pero me parece que hoy es imposible. Imposible porque él está muy bien donde está, tiene contrato vigente con un club importante como el Inter, después porque además es un jugador que está identificado con River y entonces no sé si es tan factible como deseo, obviamente, como él, como muchos jugadores me gustaría jugar porque es un jugador distinto, diferente, que tenía la suerte de jugar y sé lo gran jugador que es, así que como deseo, obviamente, pero no creo que sea factible. Diego, hicieron un combo, casi el 70% de los jugadores del equipo. ¿Sienten que ya les están tomando la mano? El otro día Guaralí los hizo, los forzó a que reciban siempre la espalda, no les dio la posibilidad de que se encuentren. ¿Cómo hay que trabajar para modificar eso? Para que no les compliquen la vida a ustedes que son, obviamente, el arma clave que tienen ahora sí para convertir goles. Bueno, como dijiste bien vos, trabajar. La verdad, los rivales te ven, te observan, empiezan a reconocer los movimientos y, bueno, como dije antes, hay que reinventarse constantemente en esto. Seguir trabajando, buscando variantes. Tampoco creo que tiene que caer todo el peso de la responsabilidad sobre el delantero. Tenemos que también llegar, me parece, de la zona volante a tratar de convertir y, bueno, en eso estamos trabajando. Así que esperemos poder sumar variantes a la llegada del gobierno. Buenos días.